Saludos internautas, imaginaos que pudiéramos controlar los terremotos, los tsunamis, usar la energía de tormentas y volcanes, esto y mucho más, es el futuro que le espera la humanidad en los próximos siglos, si nos convertimos en una civilización de tipo 1 planetaria. ¿Es posible ese futuro? Según la escala de Kardashov, se puede saber hasta donde puede llegar la humanidad en el futuro. Nikolai Kardashov ideó un método para medir el grado tecnológico de una civilización extraterrestre basado en el consumo de energía que usa de su entorno. Esto está relacionado con el tipo de conocimiento y tecnología, ya que cuanto más conocimiento mejor se puede aprovechar la energía del entorno. Los tres niveles serían, civilización 1, la planetaria, que usa toda la energía de su planeta. La civilización 2, la estelar, usaría además la energía de todo su sistema estelar. Y la civilización 3, la galáctica, este tipo de civilización usaría la energía de la galaxia. Aunque posteriormente se han añadido más niveles, hoy hablaremos de cuánto nos falta para alcanzar el nivel 1 de la escala de Kardashov y convertirnos en una civilización planetaria. Desde que surgimos en nuestro planeta como especie inteligente, no hemos dejado de crecer y manipular nuestro entorno. Conforme nuestra civilización crecía, las necesidades de energía han aumentado igualmente y, por consiguiente, las máquinas que la producen. La Tierra tiene disponible una energía de 10 elevado a la 17 vatios. La civilización humana actualmente consume 2 por 10 elevado a la 13 vatios. Si lo traducimos matemáticamente en la escala de Kardashov, eso equivale a que somos una civilización de tipo 0,73. La humanidad no llega al tipo 1, y esto es porque no usamos todos los tipos de energía que existen en la Tierra. Usamos como principal fuente de energía el petróleo, luego el carbón y el gas natural para generar electricidad. Son energías no renovables que vienen de combustibles fósiles, de plantas muertas y microorganismos que crearon materia orgánica, pero hay muchas más fuentes de energía. ¿Qué significaría para nosotros ser de tipo 1? ¿Seríamos una civilización más eficaz y equilibrada? Bajo mi punto de vista, se puede alcanzar ese nivel en unos 500 años. Bienvenidos al siglo XXVI. Nuestra civilización ya tiene un control absoluto de la energía y todos los fenómenos de la Tierra. Somos una civilización planetaria, y hace siglos que dijimos adiós a los combustibles fósiles, que son limitados y caros de mantener. Usamos otras fuentes más sostenibles como el viento, el agua, el sol, la energía de fusión, incluso la energía del interior de nuestro planeta. El poder de las tormentas y los tsunamis los usamos para generar electricidad, hasta los terremotos para cambiar y alterar el entorno en nuestro beneficio. Una red de satélites en órbita controla el clima, e inicia algunos cambios meteorológicos en zonas más castigadas por la sequía, o con indicios de inundaciones. Controlar el tiempo no es del agrado de todo el mundo, pero es eficaz. El control del clima es algo normal en una civilización de tipo 1, y las víctimas por catástrofes naturales se han reducido significativamente, ya que ahora podemos predecir los terremotos y dónde ocurrirán exactamente. Eso significa que el calentamiento global ya no es un problema. Se puede controlar. Hemos conseguido llegar al carbono cero, cero emisiones de dióxido de carbono. La reforestación es algo común en una sociedad de tipo 1. Muchos países como Costa Rica ya iniciaron en el siglo XXI la recuperación de las zonas de bosque perdidas. El control absoluto sobre la tierra nos proporciona muchos más lugares para instalarnos. Un ejemplo de ello es la cima de las montañas más altas, o el fondo de los océanos. Ahora mismo nos parece algo extraordinario alcanzar el tipo 1. Algunos expertos coinciden en que podríamos serlo en unos 200 años, y es inevitable. Yo diría que tardaremos unos cuantos siglos más. El consumo mundial aumenta, y por consiguiente necesitamos más fuentes de energía más eficaces que las actuales. Hoy día el planeta ya está en números rojos. Hemos agotado todos los recursos naturales que es capaz de generar la tierra en un año. Es una cuenta atrás, y algo debe cambiar. Vamos hacia una crisis energética. El gobierno del siglo XXVI es un gobierno mundial. Con un sistema energético, económico y sanitario universales. La tierra funciona como un solo organismo. Una parte de ese gobierno está controlado por una inteligencia artificial, que optimiza el rendimiento a nivel mundial. Una civilización de tipo 1 no puede sostenerse con los actuales modelos de gestión de gobierno. La civilización humana ha crecido tanto que muchos de los actuales sistemas de gobierno, que funcionaron bastante bien un tiempo, ya muestran signos de debilidad, y retrasan nuestro avance a una civilización de tipo 1. Es como si el feudalismo intentara mantener la sociedad del siglo XXI. No sirve. Los cimientos se caerían como un castillo de naipes. Para el desarrollo sostenible mundial, necesitamos una buena estructura social, con gobiernos dedicados a la unión de países, que fomenten la igualdad, el equilibrio y la justicia, con un reparto equitativo de los recursos y las energías renovables. El despilfarro y la corrupción nos lleva a una sociedad de tipo cero, y frena el crecimiento industrial y tecnológico. Algunos países que ensalzan la identidad nacional y el patriotismo más radical aún tienen leyes dedicadas a una sociedad de tipo cero. ¿Hay algo de malo en nuestros sistemas actuales? Ninguno. Funcionaron muy bien en su momento, pero la sociedad avanza. Cualquier humano de la antigüedad quedaría asombrado por nuestra capacidad del reparto de los recursos y la gestión de los países. Pero ahora, en nuestro actual nivel de desarrollo tecnológico, necesitamos cambiar algo mejor. El problema de nuestros sistemas es que solo nos limitamos a nuestras fronteras. Somos estados fragmentados, que no sabemos actuar de forma rápida y eficaz, como un conjunto pleno en el uso de los recursos energéticos. Una vez que tengamos unos buenos cimientos basados en la unión, con gobiernos menos corruptos, sentaremos una buena base para mantener una sociedad de tipo 1. Una sociedad de tipo 1 eficaz, aprovecharía la energía solar, desde una red de satélites solares y fuentes de energía eólica, hidráulica y energía sísmica. Además, tendríamos energía limpia, eficaz y barata en cada hogar, de forma inalámbrica. El sueño de Nikola Tesla. Una sociedad de tipo 1 eficaz, tiene un sistema de transporte limpio, basado en la electricidad, el hidrógeno y los motores antigravedad. Sería decir adiós al petróleo. Internet es una de las primeras tecnologías de tipo 1 que ve al planeta como un conjunto y que fomenta la libertad, la comunicación entre todos, el compartir recursos y la capacidad para entretener y educar en muchas partes del mundo. Muchos gobiernos de tipo 0 suelen ver a Internet como una amenaza a sus intereses e imponen restricciones y censura, algo muy similar a la Santa Inquisición que se resistía a dejar la Edad Media y censuraba el conocimiento y la libertad de pensamiento en el Renacimiento. Una sociedad de tipo 1 desarrollaría la energía de fusión. Es la fuente de energía que se genera en las estrellas y el recurso usado como combustible, el deuterio y el tritio, relativamente son baratos. Son isótopos del hidrógeno que se encuentran en el agua. Considerando que las tres cuartas partes del planeta son agua, tenemos una fuente de energía inagotable por millones de años. Esta energía es 250 veces más eficiente que el petróleo. Aunque falta desarrollar la tecnología, de manera que el combustible nuclear se caliente a millones de grados y se convierte en plasma, y pueda contenerse con suficiente seguridad. Lo mejor es que esta tecnología no deja residuos nucleares. Actualmente hay pequeños reactores de investigación en algunos centros. Varios países como China, Corea del Sur, la Unión Europea, Japón, India, Estados Unidos y Rusia se han unido para fabricar el mayor reactor del mundo llamado Tokamak en Francia. Y se piensa que estará terminado en el 2024. Aunque se piensa que hasta el 2060 no empezará la era de la energía de fusión, cuando comenzará su comercialización a nivel mundial, igual que ocurrió con la electricidad a principios del siglo XX. Una civilización de tipo 1 aprovecharía el poder de la antimateria. Una energía colosal, con varios órdenes de magnitud por encima de cualquier otra, incluso de la energía de fusión. Actualmente, según nuestras actuales comprensiones de la física, no es posible usarla como fuente de energía. Solo la podemos almacenar. Es tan poderosa, que solo con 17 gramos de anti-hidrógeno, podríamos alcanzar un 10% de la velocidad de la luz. El desarrollo de las teorías de gravedad cuántica, seguramente darán paso a los motores antigravedad, que hoy día solo son teóricos. Cuando lleguemos a este nivel de desarrollo, la humanidad podrá crear auténticas maravillas tecnológicas. Una vez sepamos controlar nuestro planeta, las fronteras del espacio empezarán a llamarnos, y será cuando nos lanzaremos a la colonización de otros mundos. Pasaremos la escala 1 de Kardashov. Una civilización planetaria, plena y unida con un consumo energético eficaz. Será entonces cuando llegaremos a la transición de una civilización de tipo 2. La estelar, aquella que puede usar todas las fuentes de su sistema estelar. Convertirnos en tipo 2, supera en muchos puntos la imaginación, pues muchas de las estructuras tecnológicas que tendríamos que fabricar son colosales, y con fuentes de energía que hoy día ni nos imaginamos. En ese momento, veremos que las energías hidroeléctricas, los satélites solares, e incluso el sistema de gobierno mundial terrestre, son algo obsoleto para una civilización de tipo 2. Construir un vehículo eléctrico o una nave antigravedad, será como un juego de niños en las escuelas. Habremos cambiado demasiado. Se podría avanzar en la escala. Teóricamente no hay límites a nuestro desarrollo. Nuestra evolución nos permite ver la Tierra desde muchos puntos de vista. No existe un sistema perfecto, solo la correcta adaptación al medio. Nikolai Kardashov dijo una vez, la humanidad debe progresar y adquirir conocimiento por medio de la creatividad y el arte, desarrollar sus principios morales y la empatía a otros seres. Ese es el camino. Hoy día, estamos en transición a una civilización de tipo 1 y ya estamos viendo los cambios. Debemos ir en la dirección de un crecimiento sostenible, respetando la habitabilidad de nuestro planeta, el equilibrio y la igualdad, para que podamos expandirnos de forma controlada. Una vez sepamos administrar nuestro propio planeta correctamente, podremos ir más allá, a actuar como una sola civilización. Seremos eficientes y llevaremos la educación a cada persona del planeta, igual que la sanidad y la tecnología. Cuando lleguemos a este punto y descubramos nuevos retos y dificultades en este universo tan inmenso, nos daremos cuenta que solo unidos podemos sobrevivir como una sola civilización, un solo pueblo. Si te gustó este vídeo dale a like, no olvides suscribirte y activar la campanita. Encuéntranos en Facebook y Twitter. Comparte en las redes sociales y si lo deseas, deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos. Un abrazo cósmico a todos.